Yo les agradezco infinitamente la invitación, no es la primera vez que nos vemos y nos vamos a seguir viendo, porque como asociación civil me da muchísimo gusto que ustedes tengan la unión y el respaldo de una persona grande que es el Mario Puerto. Le agradezco infinitamente que me haya abierto sus puertas, y una puerta bien abierta nunca jamás se cierra con la universidad con la que estamos llevando a las casas. Hoy es el día del niño y lo siento perfecto porque soy madre y así lo siento, y todos ustedes, madres de familia, sabemos que nuestros hijos son lo más importante, y la sonrisa de cada niño vale más que cualquier cosa. Les agradezco infinitamente y que nos la sigamos pasando bien hoy este día y siempre. Le agradezco también el apoyo al licenciado Bernardo Reina, que no es una persona que nada más hoy está compartiendo con nosotros. Lo conozco de antemano como asociación civil, creo en él, y confiamos que con nuestro apoyo va a ser un buen trabajo en la parte proporcional del Estado de Guerrero, que le van a responder. También le agradezco al licenciado de los Santos, que tiene mucho tiempo trabajando aquí en nuestro municipio. Contemos, por favor, y creamos con toda la celeridad y honestidad en el trabajo de todos nosotros. Y recuerden que la unión hace la fuerza, y como sociedad civil, hacemos mucho. Muchas gracias. Gracias.